Desde Rancho Tony y Michelle, sus compas de Grupo Nueva Sensación Y Junior Garcieldo desde la IE con su compa Live Rec Vamos a enviarles Andamos Bien Elevados Algo de mi autoridad se suena y dice 1, 2, 3, 1 Andamos Bien Elevados Y siento que voy volando Aquí seguimos sumando Pa' que salga bien el trabajo Vamos rumbo pa' Tijuana Y agarramos la parrana Un 18 de bulgana Y un pasecito grabada Que traigan las guitarritas Pa' enconar una rolita Que no falte la hierbita Para andar bien arriba Pa' píbaros con mis compas Hoy andé a la malucosa Se mo' disfruta la vida Porque muy pronto se acaba Y así es Muda gente me sabe Una col personalizada Me gustan mucho las armas Pero no es para presumirla Que se ladran siempre al millón Segan quemando el gallito Ay, nos dirán pues al ratito Pa' píbaros con mis compas Hoy andé a la malucosa Se mo' disfruta la vida Por ahí que muy pronto se acaba Chao